Hola apasionados a la aviación, en este vídeo te mostraremos cómo es una de las salas VIP más exclusivas y excéntricas del aeropuerto internacional El Dorado. Esta sala está ubicada en el muelle internacional, en frente de la puerta de embarque 47 y al ingresar podremos observar una decoración muy elegante, que mostrará la esencia de lo que es la leyenda El Dorado, con réplicas de piezas que se detienen en el museo del oro, marcos y decoración dorada en prácticamente todas las zonas del Dorado Lounge, que te hacen sentir como si estuvieras en un lugar de fantasía, es un lugar totalmente alucinante. Cabe resaltar que para poder ingresar a El Dorado Lounge, necesitas ser parte del Priority Pass, un pase de acceso que te permite ingresar a las salas VIP de los aeropuertos más importantes del mundo. También lo puedes hacer pagando un pase de 3 horas con Mastercard u otros medios similares de pago, con un precio aproximado a los 39 dólares. También podrás ingresar si viajas en Business Class o si eres parte de programas de viajero frecuente con aerolíneas como Lufthansa, Air France, KLM y Aeroeuropa. Se tienen varias salas en las cuales podemos encontrar salas de televisión, de simulador de deportes, de juegos para niños, duchas, spa y áreas de descanso. También salas para conferencias y bar para degustar de algunos snacks y bebidas antes de abordar tu vuelo. Es totalmente alucinante el recorrer esos pasillos llenos de dorado por todos lados. Y tú, ¿alguna vez has estado en esta sala VIP? Y si no lo has hecho, ¿pagarías tu membresía para disfrutar de este lugar antes de abordar tu vuelo? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Esto ha sido el video de hoy. Recuerda que puedes darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y compartilo con tus amigos. Eso nos ayudaría bastante. Somos Hawks Aviation y volamos cada vez más alto. Hasta un próximo video.